Más información www.fpb.com Más información www.fpb.com Más información www.fpb.com Más información www.fpb.com antes no lo hacía ese boludo pero esto es despacio bueno acá estoy haciendo FPV pero... no tenes más memoria? no, 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 no normalmente sería ahí yo calibro la raya desde hoy que estoy calibrando la raya uuuh mirá viste como esto no se que pasa en video hace interferencia? por